Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es Consejos para Emprender con Éxito. Y para hablar de este tema, tenemos una invitada de lujo. Se muere la empresaria que es. Tenemos a Marina Bustamante. Ella es fundadora de Renzo Costa, una marca peruana de productos y accesorios de cuero que tiene 50 años en el mercado. Imagínense qué tal logro que tu empresa pueda tener 50 años en el mercado. Y también tienen presencia en el extranjero. Así que estoy demasiado contenta de estar con ella aquí porque nos va a dar una cátedra de cómo emprender con éxito. Así que, hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jimena, muchas gracias por invitarme. Y mil gracias por las palabras que has dicho de mí. Y bueno, de los 50 años. Bueno, te das cuenta, ya ni quiero calcular ya más edades. Gracias, gracias realmente por llegar a tu comunidad y por todo el grupo humano que tú tienes, que me imagino que día a día va creciendo porque el tema del emprendimiento es, ahora está en, no te puedo decir en boga o en moda, sino que es imperativo para toda la juventud y para todos nosotros inclusive. Y justo esto me lleva a hacerte una pregunta, porque cuando tú empezaste 50 años atrás, el emprendimiento no era lo que es ahora. O sea, ¿cómo fue para ti como mujer y como en un mundo mucho más tradicional, donde el emprendimiento no era bien visto, empezar esto, no? No todo, no solamente el tema de lo social y lo familiar, que yo tuve muchas trabas dentro de la familia y en la sociedad por ser mujer y por ser bastante jovencita, ¿no? Y no solo te repito esto, sino con todos los adelantos que ahora existen, la comunicación, el celular y todo. Yo pienso que estaba en la edad de piedra, pero a pesar de esa situación salimos adelante, no solo Marina, sino un grupo de empresarias mujeres que yo conozco que ahora están pues en la, yo creo que algunas están retiradas, pero lograron sus objetivos y consiguieron el éxito. Yo todavía estoy vigente. Es que me encanta, tú estás recontra vigente, hasta influencias en redes sociales. Sí, para todo. Y cuéntame, ¿cuáles fueron los retos más grandes con los que tú te has enfrentado en estos 50 años como empresaria? Y un poco, ¿cómo los has logrado resolver? ¿Con qué trabas te has encontrado? ¿Cuáles sientes que son cosas importantes que te han ayudado a ti a ser quien eres hoy y a que tu empresa llegue a donde estás? Sí, los momentos difíciles me han enseñado mucho. Las caídas, los errores me enseñaron mucho. Me dieron aprendizaje y me dieron fortaleza. Yo vengo de orígenes de escasos recursos. Soy de barrios, soy de barrios altos. Y eso, digamos, fue una prueba de fuego que yo tuve y eso me fortaleció para llevar adelante mi emprendimiento y ser perseverante en lo que yo quería. Descubrí, muy jovencita, descubrí qué es lo que me gustaba. Y siempre yo les recomiendo a todas las que quieren empezar un emprendimiento que no lo hagan por dinero, que hagan porque les apasiona ese emprendimiento, les apasiona hacer algo que les gusta y que van a llevar este trabajo, entre comillas, durante toda su vida. Y toda su vida va a ser una alegría, una felicidad, porque están haciendo lo que les gusta. Eso es 100% real, ¿no? Porque esta frase que te dice encuentra algo que te gusta y no trabajarás ningún día más de tu vida, es cierto. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo logro encontrar lo que me apasiona? Y es conociéndote, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué productos te gustan? ¿Cómo quisieras aportar un poco de tus conocimientos o de tus habilidades al mundo, no? ¿Qué es lo que encuentras en el mercado que podrías cambiar y hacer diferente? ¿Qué falta? Y creo que a la hora de la hora podemos tener un montón de problemas, un montón de tropiezos, porque en la vida del emprendedor y el empresario es así. Todos los días hay algo nuevo, ¿no? Es duro, como tú misma lo estás diciendo. Y si te gusta lo que haces, ese es el motor más grande para que digas, igual sigo. Correcto. Tú lo has dicho, es el motor más grande, más fuerte que te lleva adelante y que te diga, sí, sí puedo hacer esto, debo hacerlo a pesar de las circunstancias difíciles. Todos los emprendedores pasamos, estamos pasando y pasaremos momentos difíciles, pero cuando sentimos que algo nos apasiona, es fácil llevarlo adelante. Y todas las posibilidades se nos abren, no sé, con el optimismo, con la alegría de llevar adelante, por ejemplo, durante mi etapa, durante mi etapa de emprendedora. He pasado momentos difíciles, corrientes del niño, problemas sociales, problemas políticos, dificultades, pero eso me fortaleció, me ha fortalecido y llevé adelante y creo que somos las mujeres muy luchadoras, muy aguerridas, muy perseverantes y cualquier problema lo llevamos adelante con optimismo, con fortaleza, y yo creo que he pasado, por ejemplo, con la corriente del niño de 1997, donde no vendía ningún producto de cuero, casacas de cuero, ¿quién en tanto calor se pone casacas de cuero? Pero me fui al interior del país hay que ver la creatividad, la innovación, ver al mundo diferente. Yo siento que como empresaria, a pesar de haber pasado momentos difíciles, los he sabido superar, los he podido encarar. Exacto. Y entonces vas adelante, a pesar de las situaciones, por ejemplo, últimamente con la pandemia, los problemas políticos, ¿sabes qué? nos hemos, nos ha enseñado a innovarnos también, quizá diversificarnos. Tenemos, y eso se llama, ver nuestro emprendimiento de manera creativa. Yo creo que algo sumamente importante para los emprendedores es encontrar una oportunidad dentro de un problema o dentro de una situación difícil. Si es que tú, o sea, te pasa que dices, no, wow, me encuentro en esta situación, este es un problema, ¿qué voy a hacer? Me va a frenar todo y te paralizas y crees que no debe, no, no encuentras de manera creativa cómo salgo de esto y te, te frena y te meten el hoyo y te quedas ahí dándole, dándole vueltas al tema. Lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Tienes que pensar, oye, ¿sabes qué? ¿Qué oportunidad puedo encontrar en este momento? Como tú lo hiciste, ¿no? El calor, donde yo tengo mi negocio, nadie me va a comprar una casaca de cuero. Oye, ¿pero dónde sí hay frío? En el interior. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me muevo al interior para empezar a mover mi marca por allá? Y quizás ahí encuentras un nicho o un mercado en el cual no te habías enfocado, pero ahora te das cuenta que tienes una oportunidad grande de negocio y lo empiezas a desarrollar y te sale algo nuevo, ¿no? Entonces creo que justamente cuando uno, y eso es algo que yo siempre quiero rescatar en los emprendedores y les quiero aconsejar. Nosotros no podemos controlar, ciertas variables. Hay ciertas variables externas como políticas, como, no sé, pandemias, miles de cosas que van a seguir sucediendo, pero tú sí tienes la habilidad de controlar cómo respondes tú ante estas situaciones y el que responde paralizándose, el que responde con miedo, que el miedo está bien que lo tengas, pero úsalo como fuego para lograr algo distinto, ¿no? No te paralices, te frenes y crees que todo ha terminado, sino pausa, ¿cómo hago? ¿Cómo encuentro una oportunidad? Y cómo lo saco adelante. Creo que esa es una característica básica de los emprendedores que terminan trascendiendo en el tiempo. A mí me parece muy increíble lo que tú has hecho. Yo soy emprendedora, pues, hace nueve años y a mí me parece que es una vida nueve años, pero veo tu marca con presencia en otros países, con tiendas alrededor de todo Perú, una marca tan sólida, tan fortalecida, que tiene su público tan claro, que constantemente innova, saca nuevos productos, diseños, y me parece que has logrado en verdad algo que ya funciona y tiene una manera, una máquina de funcionar constantemente. ¿Cómo crees que lo has logrado? ¿Cuál es el sentido para ti que tú le puedas decir, no sé, a las personas que nos están escuchando, mira, el equipo, el producto, o sea, puntos claves que tú digas, estos pilares sí o sí los tienes que seguir si quieres tener una empresa que se mantenga y perdure en el tiempo. Claro, yo pienso que el trabajo tiene que ser en equipo, manejar tu liderazgo, pero enseñar y empoderar a tu equipo, porque eso te da más libertad para avanzar, para crecer. Ojo, pero este equipo tiene que tener talento y tiene que tener ganas de avanzar, de crecer, de mejorar, de ir aprendiendo. Nosotros tenemos en la empresa personas, miembros del equipo que tienen 30 años en la empresa, pero siguen aprendiendo, siguen haciendo cursos de maestría, cursos, a pesar de haber salido de la universidad, pero la moda y todo es innovación. El mundo está cambiando tanto, que tienes que correr a su ritmo, en cuanto a conocimiento, capacitación, trabajar con gente talentosa y con gente aspiracional, que quieran mejorar. Eso es importantísimo. Si tú tienes un trabajador o un miembro de tu equipo que se queda sentado en su escritorio y no quiere avanzar, no va a mi oficina, por ejemplo, cuando me encuentre y me dice, señor, existe este curso, este otro curso, inscríbanse, inscríbanse, no solo usted, inscríbanse, todo su equipo, todos estudien, capacítense. Yo a la edad que tengo sigo estudiando, sigo capacitándome, me encanta, me encanta aprender. Eso es lo importante, capacitarse e ir mejorando. y ser un buen líder, buscar, escuchar, tener humildad también. No todos lo sabemos. Eso yo creo que lo más importante para mí fue la humildad que yo tengo y escuchar a mi equipo, escuchar a mi gente, porque de ellos también yo aprendo y ellos van adelante y hacen sus reuniones y todo para mejorar la empresa. Yo creo que trabajar en equipo es muy importante y adecuarse a las innovaciones, a los nuevos cambios, porque y me gusta el arte, porque la moda es arte. Sí. Y aparte de eso, que las situaciones difíciles nos fortalecen, los repito, no se desanimen nunca, jamás en mi vida vi un empresario pesimista. Nunca jamás en mi vida. Si algo tenemos en común y te juro que tú me haces acordar mucho a mi papá, porque mi papá es como tú, empresario toda su vida. Mi papá hoy tiene 80 años y él es mi ejemplo, por lo cual yo estoy hoy aquí. y él nunca jamás fue pesimista. Y cuando a mí mi comunidad me dice, Jimena, ¿pero cómo haces para mantenerte con esa actitud, con esa sonrisa, cuando nos estás contando que tienes tantas dificultades o ciertos problemas? Y yo creo que es porque yo adquirí esto de mi casa. Entonces, yo vi en mi proceso que problema significaba solución, significaba no perder el entusiasmo, no perder el optimismo y simplemente seguir adelante, ¿no? Y siempre con una buena actitud. Y yo creo que eso abre muchas puertas. Hace un rato dijiste que yo siempre con mucha humildad, con mucha alegría, esas cosas son las que al final las personas valoran. ¿Quién eres tú como persona? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo eres ante el mundo? Y eso te abre mucho más puertas que el producto perfecto o que ser una súper brillante e inteligentísimo, ¿no? Y yendo hacia el tema del liderazgo, hay un consejo que yo quiero darle a todos los emprendedores que nos están escuchando. Cada vez que yo entrevisto a alguien o conozco a alguien nuevo en mi equipo, lo primero que hago es sentarme y preguntarle, oye, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué es lo que quisiera, que quieres lograr? Si mañana yo te pudiera decir, hoy tú puedes lograr lo que sea. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué te motiva? Y empiezas a conocer qué hay dentro de esta persona. Empiezas a entender cuáles son sus sueños, qué lo mueve por dentro y finalmente te das cuenta si esta persona está alineada a lo que tú quieres y si tú vas a poder contribuir en esto para ellos, ¿no? En mi negocio. Yo no pretendo que las personas se queden conmigo por el resto de sus vidas, pero yo veo que muchos de ellos que trabajan para mí actualmente quieren tener empresas propias en algún momento, quieren crear una marca, quieren sacar algo. Y a mí me encanta porque sé que la forma en la que yo puedo aportar es ayudarlos a que sus empresas crezcan, ayudarlos a que hagan un mejor producto, ayudarlos a que cometan menos errores en el camino. Y creo que esa es la manera que un líder engancha con su equipo cuando no solo te importa cuáles son tus resultados, lo estás logrando, no lo estás logrando, sino cuando realmente te sientas a conocer a tu equipo, a entender cómo son como personas, qué los mueve, qué quieren y cómo puedes tú aportar a este crecimiento, ¿no? Sí, tienes que devolver una forma de devolverle a la vida lo que la vida te está dando. Ser un buen líder es formar líderes que pueden o no trabajar en tu empresa o formar parte de tu equipo. Y yo me siento feliz porque en el transcurso de mi vida, de mi vida empresarial, he formado muchos pequeños empresarios y cuando vienen a mí me piden consejos, se los puedo dar, se los puedo brindar y ven en mí una referente y como te repito, todo en esta vida fluye, tienes que continuar dando y dando y dando. Hay una cosa que el líder tiene que ser íntegro, tienes que respetar tu palabra, eso es importante, para que tengas credibilidad, tienes que tener valores, no solo la empresa es una institución que sirve para generar dinero, pagar impuestos, cumplir, cumplir, sí, pero aparte estás trabajando con un equipo humano, con seres humanos a los que tienes que apoyar, a los que les tienen, trabajen o no trabajen en el futuro, en tu empresa, estás aportando a la sociedad, eso es súper importante, es imperativo y que también como tú cumpliste tus sueños, que ellos también cumplan sus sueños y que les vaya bien como te va bien a ti. Y quiero hablar un poco contigo, justo has mencionado algo importante, que hay personas que acuden a ti porque quieren que tú les des consejos de negocios y demás, cuando tú empezaste, ¿tú tenías algún mentor? ¿Cómo hacías para quienes te apoyaban? ¿Cómo hacías para decir, oye, por aquí voy, por aquí no voy? Porque a veces para los emprendedores eso es lo más complicado, ¿no? Porque tú empiezas solo, o sea, ¿y a quién busco? ¿Quién me da consejos? ¿Quién me dice si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal? ¿Cómo fue para ti eso? Mira, yo a veces me pongo a pensar de los jóvenes de ahora que tienen todas las facilidades, facilidades que yo no tuve. Sí tuve mentores, gente que me ayudó, familia, mis hermanas que me ayudaron a vender mis productos y después una señora de Trujillo que fue muy amiga mía que me ayudó, que tenía un negocio próspero, yo la miraba, yo quisiera ser como ella, ella murió muy joven, pero me dio el primer capital para trabajar, confió en mí y yo dije, no, nadie confía en mí y ella ve mis productos y le encanta. Entonces, sí, necesitamos de mentores, pero ahora los jóvenes tienen mayores espacios gratuitos que van foros, conferencias, charlas que les dicen aquí está, como dirían, aquí está la papa, como dirían algunos, acá está lo que lo que te va a servir y a veces no les interesa, no lo leen, yo voy a conferencias y a veces me enoja cuando no me escuchan y yo he preparado mi conferencia y todo. Y está en el celular. Pero sí, eso, y el celular que les sirva como un instrumento de aprendizaje. Exacto. No para solamente fotografiar lo que estás comiendo, lo que te gusta, no, es bueno también que lo hagan, pero el porcentaje que ustedes utilizan en el aprendizaje tiene que ser un 90%. Yo lo siento así porque lo hago y lo transmito. Y en mi equipo lo que yo les puedo enseñar es lo que hago. Exacto. Nadie puede transmitir lo que no siente, lo que no hace. Exacto, porque uno lidera con el ejemplo. Con el ejemplo. Tú no puedes estar pidiendo cosas que ni tú haces, no, imagínate. O sea, lleguen todos temprano, nadie llega temprano, ¿no? ¿Cómo es eso? Oye, y yo quiero saber, ¿cómo se te ocurrió empezar la marca? O sea, ¿por qué decidiste empezar con productos y accesorios de cuero? ¿Cómo así? Y luego, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has mantenido vigente cuando ya llegó toda la competencia pues a querer imitarte? Hasta ahora, hasta ahora tengo falsificadores de la marca, pero dicen que el olfato es uno de los sentidos que más memoria tiene. Entonces, yo cuando visitaba a mi abuela, me contó que mi abuelo tenía, era un curtidor artesanal y el olor y el olor a ese pozo era feo, pero tenía un fondo de este cuero, de cuero, porque él curtía los cueros y bueno, era fuerte, era muy fuerte. Ese olor me acompaña hasta ahora y yo me acuerdo y yo me acuerdo que cuando fui, caminaba por Rastro de San Francisco, caminaba y comencé a oler y me, y continué y entré a un emporio de cuero, se llamaba así, de unos italianos y con lo poco, el poco dinero que tenía, compré de mis propinas, no sé de qué, bueno, compré una manta de cuero. Mira, fui oliendo el cuero y decía, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer cinturones. Me encanta Jimi Hendrick en esa época y comencé a hacer, me salieron tres cinturones y medio y fui a la casa del hippie en la cuadra 6 de Girón Lampa, el centro de Lima y le ofrecí en consignación. Irán, yo lo hice porque sentía y sentía esa moda, me encantaba la moda hippie y comencé a hacer diferentes bolsos, collares de cuero, este, muñequeras y todo, todo lo que le llevaba al señor de la casa del hippie me vendía, lo vendía. Entonces, fui al centro a Miraflores, comencé a vender o sea, es algo que te apasiona, que te gusta y yo sentí, encontré ahí en ese momento al entrar ese emporio de cuero que me gustaba y me sigue gustando. Te quedaste para siempre. que me sigue gustando. Una entrevistadora me dijo un día, señora, ¿no siente que usted debe descansar? Y yo le dije, tú me has visto cansada. ¿Tú me has visto cara de cansancio? Sí, no estaba, pero no siente que en el fondo la lectura era su edad, señora, vaya a su casa a descansar. No. Entonces, yo dije, pero señora, este, no siente que debe usted descansar porque me vio que iba a un sitio y otro sitio en Chiclayo. fue, bueno, hace mucho tiempo. A lo que yo voy es que tú cuando trabajas en lo que te gusta nunca te cansas. Sí. Nunca te cansas. No necesitas ni vacaciones porque vives en una eterna vacaciones. La actitud que tú dijiste, la actitud alegre, yo jamás tampoco vi a empresarias mujeres, ¿no? No, con los hombres no alterné mucho como empresarios desde mis épocas. Pero todas estaban sonrientes. A pesar de las situaciones difíciles que pasamos, económicas, políticas, ¿quién no ha tenido problemas para pagar personal? Yo llegaba contenta y les decía, no hay dinero para pagarles a todos pero un poco les pagaremos a cada uno de ustedes. Y me recibían contentas. Y después el lunes les cumplía, el martes, el miércoles, pero les cumplía. Eso es importante que crean en ti, que no les engañes. Que des la cara. Que des la cara y le digas, no tengo dinero, pero cuando ellos me veían sonriente ellos también sonreían. Claro. Y yo me quedaba sin medio, no importa, pero tenía que pagar mis planillas. Es que el equipo es primero. Es lo que yo siempre, nosotros también tenemos una norma, es como, lo primero son los sueldos del equipo, ¿no? Porque ellos son los que están ahí contigo empujando el bote todo el tiempo, ¿no? Oye, me parece alucinante tu historia. Y quiero saber cómo decides, voy a poner una primera tienda, cómo la tienda se vuelve en tantas tiendas, ¿cómo fue esto? Mira, la primera, el primer local que tuve fue en la Gran Vía. Miré, se alquila, no tengo ni un sol en el bolsillo, ¿qué hago? Mil dólares mensuales, ¿qué hago? Mi hermana tenía sus ahorros, mi hermana estudiaba medicina, pero siempre ha sido metódica y tenía, préstame. Yo pensé que mil dólares era, y me voy con los mil dólares, el doctor era un médico que alquilaba el local de la Gran Vía y me dice, mil dólares más mil dólares de garantía. Me comencé a mirar, era del doctor que había salido de San Marcos, ¿no? Según su diploma, de médico. Entonces le dije, doctor, yo también soy de San Marcos y le busqué la conversación y me dijo, ¿para quién quieres el local? ¿Para tu papá? No, para mí. Oye, pero tú eres muy chivola, me dijo, ¿qué vas a tomar? Me aceptó los mil dólares nada más de adelanto. Por confiar en ti. Me confió, pero yo, vio mi transparencia, vio mi sinceridad y el doctor era bastante humano también y comenzamos a conversar de muchas cosas. Hay una cosa importante, tienes que leer también, tienes que capacitarte, no solamente en los cursos que te dan en la universidad. Era, yo siento que esa fue mi puerta que siempre la encontraba abierta. cuando tú tienes conocimientos. Yo leía y el doctor también leía y comenzamos a intercambiar y ya éramos amigos. Ya me perdonó los mil dólares de garantía que me dijo que a fin de año con mis ganancias de Navidad o algo así, me acuerdo que era octubre. Entonces, con lo que ganaba en Navidad le iba a dar la garantía. Después me dijo, consíguete un garante. ¿Qué garante? ¿Quién va a garantizar por mí? Y busqué un familiar que trabajaba en Olivetti, creo, y le dije, puedes garantizarme este es un sello y que trabajas era gerente, pero no tenía sello y me garantizó y el doctor me aceptó. Pero lo más importante es que yo fui siempre cumplida y a fin de año le pagué la garantía. Es que eso es lo mejor, porque tú cumpliste tu palabra. Tienes que cumplir la palabra. Ese es otro tema importante. Uno con lo único que se va a la tumba es con su nombre y con lo que hiciste. ¿Qué hiciste aquí? ¿Cuál fue el legado que construiste? ¿Cuáles fueron tus principios? ¿Cuáles fueron tus valores? ¿Diste la cara? ¿Cumpliste con tus promesas? ¿Fuiste una buena persona? ¿Dejaste un impacto positivo en el mundo? Y a la hora y a la hora creo que tantas personas no se dan cuenta que eso es lo que tú dejas en esta vida. Le dejas a tus hijos, le dejas a tu familia. Exacto. Entonces, desde que empiezas, desde que eres joven, cada acción que tú tengas va a marcar esta persona que tú construyes y que se termina quedando a lo largo de la vida en la memoria de las personas. Entonces, creo que a veces lo toman como por sentado y no es así. Y escúchame, ¿en qué momento es este boom tan grande de Renzo Costa y cómo es que, ¿tú qué crees que es lo que hizo que las personas se enganchen tanto con tu marca? ¿La calidad de tu producto? Sí, la excelencia. Tienes que buscar la excelencia, dar lo mejor, dar más de lo que te piden, ¿no? Es así. Y como te repito, cuando había momentos bastante difíciles, mi hijo estudiaba en Chile y me dijo, mamá, voy a ir a ayudarte porque la situación está difícil, pero voy a, después regreso a Chile. Por tres meses te voy a ayudar, ¿no? Porque yo sentía esa en la corriente del niño. Él terminaba la universidad y le ofrecían un buen trabajo allá y me dijo, yo regreso. Se quedó y se quedó hasta el día de hoy porque también la pasión, yo desde niño lo llevaba a jugar con los cueros, con los broches y con todo y esa era su pasión y hasta ahora continúa, ¿no? Pero yo siento que la llegada de él fue bastante importante porque me dijo diversifiquemos porque estás con solamente las casacas de cuero. Tú empezaste, mamá, con carteras, con billeteras, con cinturones, diversifiquemos y entonces hay que diversificarnos, ¿cierto? Porque no te quedes. Las crisis crean oportunidades, tú lo has dicho. Dicen que en momentos de crisis unos lloran y los otros fabrican pañuelos. Exacto. No sé quién lo dijo pero lo repito yo. ¿Y sabes qué? Sí. Tú, algo que quiero hacerte ahí un paréntesis, la manera que ustedes han innovado es bien interesante porque hace poco, en la época del Día del Padre, vi a dos influencers peruanas jóvenes de moda promoviendo looks completos con Renzo Costa y yo me quedé enamorada de un look que vi que era una falda como de cuero blanco, medio hueso, una casaca de cuero con unos botoncitos acá y se la había puesto con unas botas altas del mismo y con un topcito marrón que se veía espectacular y te lo juro que yo dije quiero salir corriendo a Renzo Costa a comprarme ese conjunto completo que me pareció maravilloso y luego vi lo mismo con una pareja que es la chica es influencer y su esposo por el Día del Padre usando unos como sacos abrigos largos de cuero que se veían espectaculares entonces dije wow como ya te había conocido ya habíamos tenido la entrevista juntas me pareció y dije que bien me encanta que lo estén volviendo mucho más como tendencia también juvenil de que puedas ser parte de tu closet y de tus outfits diarios ¿no? claro claro tienes que innovar tienes que aparte de eso no solamente estamos creciendo como como fabricantes de artículos de cuero sino también estamos incursionando hace dos años en perfumes también en chocolates tú sabes que a nivel del mundo las grandes marcas están incursionando hasta en gastronomía en cafetería en hoteles en todo eso es nuestro referente ya probablemente no sea yo quien continúe eso porque una empresa es una institución que trasciende los tiempos de vida de los fundadores ¿no? esa es la idea yo cuando me invitan entidades estatales les digo tu etapa de vida es de cinco años en cambio nuestra etapa de los empresariales hasta que trasciende nuestros tiempos esa es la idea eso es lo que nosotros queremos que nuestra empresa continúe quizás no sean nuestros hijos nuestros nietos pero eso es nuestro equipo el equipo que estamos formando para que le dé continuidad a nuestra nuestra empresa tal cual eso es nuestro sueño porque ahora ahora uno dice yo me retiro sí yo estoy retirada casi semi retirada hace siete años llevo responsabilidad social en la empresa quien lleva la empresa es Renzo y todo el equipo un equipo grande ¿cuántas personas están ahorita en Renzo Costa? en la en la organización de dirección tenemos doscientos setenta personas más o menos y a nivel planilla total con tiendas fuerte entonces el esta este grupo humano funciona como un laboratorio un laboratorio en el que trabajamos en conjunto mira actualmente tú debes entender esto de marketing en el que el público no está viendo qué producto te voy a enseñar este producto es lo que vendo nada quieren historias de vida quieren alma y Renzo Costa una de las características de la que tenemos nos enorgullecemos es que tenemos alma tenemos imagen tenemos historia y una historia bien limpia íntegra eso es lo que nos da un orgullo porque es lo que le transmitimos a nuestro equipo hacer responsabilidad social trabajamos con gente de escasos recursos estamos apoyando los estudios de niños de estudiante de una estudiante universitaria en UTEC y entonces estamos haciendo enlazando también para que otros empresarios hagan lo mismo en la cámara de comercio están apoyando también nuestra iniciativa ser líderes de cambio eso es lo importante no solamente facturar como te repetía sino hacer contribuir al cambio al cambio de esta sociedad porque si la sociedad nos está regalando nos está dando su preferencia con 60 locales comerciales que tenemos es gracias también a nuestro público y tenemos que responder a la sociedad lo que ellos nos están dando me encanta porque tienes tu propósito de vida muy claro y tienes muy clara cuál es tu pasión y qué es lo que te gusta y creo que esas dos cosas han sido fundamentales para que como tú dices todos los días para ti sean una vacación y sea simplemente estoy luchando por un fin mucho mayor y cualquier adversidad que se presente en mi camino la voy a sobrepasar porque al final la meta y el objetivo es mucho más grande que este pequeño problema y creo que eso es tan importante porque nuestra vida como empresarios es complicada o sea yo si por momentos me encuentro diciendo wow y ahora mira cómo salgo de esta o no me imaginé que este problema iba a pasar y por más que te estás tratando de adelantar y anticipar a cualquier cosa siempre pero termina sucediendo cosas que a veces a uno pues le frustran pero como tienes bien claro a dónde quieres llegar dices igual voy a por ello y sigo avanzando oye me ha encantado compartir este espacio contigo de verdad Marina me pareces alucinante así como hablabas de la persona de Trujillo que querías que la admirabas que decías quiero ser como ella y yo quiero ser como tú tú eres mi persona de Trujillo ¿qué tenemos por aquí? ah libros a ver ahora sabes que me he vuelto escritora ¿te has vuelto escritora? no paro no paro escribí un libro yo quiero ser como ella escribí el libro Atrévete hace tres años tuve un tiraje de cinco mil unidades ya vendí cuatro mil pero el propósito este libro tiene un propósito a dar mi vida y camino como emprendedora es dar a conocer toda mi historia como emprendedora y transmitirle mediante enseñanzas todo mediante historias muchas enseñanzas que yo les pueda transmitir a los jóvenes que empiezan es mi el prólogo lo han escrito mis dos hijos Renzo y Juan José y bueno mediante 18 pasos he querido enseñarles mostrarles el camino de emprendimiento y como quizá lo pueden hacer de la mejor manera el yo no no vendo libros vendo artículos de cuero pero este libro tiene un propósito que es todo el dinero que se recauda por las ventas de estos libros es para entregar a dos comedores de San Juan de Miraflores de Pamplona Alta ay me encanta entonces ese es el propósito tan hermoso que tengo y que que me hace muy feliz ay no yo la amo te lo juro es como te juro que este te admiro un montón y me siento bastante feliz y dichosa de poder tenerte en mi contacto del celular y tenerte como referencia y poder hablar contigo de verdad muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y quiero saber si como para ir cerrando quisieras darle algún cierre de consejos a las personas que te están escuchando así cosas puntuales puntual hay muchas cosas que quisiera decirles pero les voy a decir algo no pongas el miedo delante de tus sueños siempre piensa que tus sueños lo vas a alcanzar y lo vas a alcanzar atrévete ay la amo atrévete y nunca pongas el miedo delante de tus sueños que bonita reflexión porque el miedo es lo que nos paraliza tienes muchísima razón muchísimas gracias por haber estado aquí por haber compartido ese espacio conmigo estoy segura que las personas han llevado muchísimo aprendizaje así que nada en serio encantada de tenerte en el programa y no me quiero ir sin antes agradecer obviamente a todas las personas que han escuchado este episodio espero que les haya gustado que les haya servido en verdad la señora Marina es un ejemplo para todos nosotros que estamos en este camino de emprendimiento y que se pueden dar cuenta que con un poco de perseverancia de pasión de tener sus objetivos claros de no rendirse de buena actitud ella nos deja acá este mensaje tan grande de oye la actitud y la clase de persona que eres es lo que finalmente te va a abrir tantas puertas y va a hacer que tú salgas adelante enfrenta la vida con positivismo y creo que no hay nada más fuerte que eso hay que interiorizar este mensaje y llevarlo todos los días despertarnos y decir hoy por más que me enfrente con muchos problemas voy a llevar la vida con positivismo y tu día y tu vida va a terminar siendo mucho mejor así que gracias por escucharnos hasta acá he tenido el honor de escuchar a la señora Marina compartan este episodio con todas las personas que creen que les puede interesar y no me voy a ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible Sumato Brands junto a Esteban B Films con toda la producción maravillosa de este podcast que ya saben que lo pueden buscar para todos los temas de marketing que ustedes necesiten no solamente producción de podcast sino agencia de marketing contenidos branding y mucho más y a Comunal por el espacio este espacio maravilloso que nos permite seguir aportando al ecosistema emprendedor así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en el próximo lunes en el próximo lunes Gracias por ver el video.